Comisario, buen día. Muy buen día. Un saludo curial en esa zona del país a todos los participantes y a ustedes ahí en estudio. Te saludan Eva Rodríguez y Diego Martínez, comisario del Canal América. Gracias por atendernos lo primero. Lo siguiente, hemos recibido, como aseguran de ustedes, mucho más denuncias de gente que de pronto recibe, envía esto, envía tanto saldo. O sea, ese modus operandi que hace tiempo se instaló en nuestro país y que otra vez reflota con esta pandemia y más aún de gente que está recibiendo subsidio por parte del Estado. ¿Qué le recomienda, comisario, primero para entrar en los detalles de otras denuncias que ustedes recibieron? Sí, nuestra recomendación es siempre, y eso insistimos mucho porque eso ha recrudecido, ha aumentado en estos tiempos de pandemia, de siempre cortar, si es una llamada telefónica, si es un mensaje de texto. En ese momento, no utilizar ese enlace que nos envían por mensaje, sino cercibarnos realmente de que provenga de una página oficial primeramente o hacer una pequeña investigación respecto a la promoción o al premio o a lo que ofrezcan en esas redes sociales. Porque puede ser muy peligroso en el momento en que yo utilice ese enlace que me pasen, ya sea para rellenar con los datos o ya sea al darle escrita, ese enlace puedo estar ejecutando algunos códigos maliciosos que le permitan a estos ciberdelincuentes obtener lo que ellos están buscando. En estos tiempos abundan los delitos contra el patrimonio, que son las estafas, los fraudes, y también vienen las extorsiones. Entonces todo ha aumentado en este tiempo también con los ciberdelincuentes. Comisario, ¿es cierto que entre esta cantidad de estafas, delitos, extorsiones que usted nos mencionaba, se puede instalar ahora un nuevo mecanismo que es la posible infestación masiva, gente que amenaza con enfermar a otras de COVID-19? ¿Eso es así? De hecho que desde que inició esto, desde marzo, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional ha venido identificando a personas que utilizan las redes sociales, algunos con intenciones de generar temor, de infundir más el miedo, de esos mensajes que postean que estarán realizando una infección masiva a la zona cuando ellos regresen al país. De hecho, hay varias personas imputadas en ese sentido. Y sí eso, ¿verdad? Hay algunas personas que bajo el anonimato, con un perfil falso, siguen publicando esos contenidos, ¿verdad? Y algunos ya con tintes extorsivos, ¿verdad? Aún nosotros no hemos identificado quién va a dirigir esos mensajes, quién es la víctima en este sitio, pero eso abunda también en las redes. Comisario, un televidente nos escribe desde el barrio San Pablo de Asunción, nos cuenta un caso que seguro es parecido a otros y nos pregunta para usted qué se puede hacer, en qué sentido. Empezó a recibir fotos en redes sociales, contactan con WhatsApp, le dice yo soy carpintero y te voy a hacer el trabajo, pero envíame a través de giro el 50% lo que va a hacer el trabajo y cuando termine su trabajo, obviamente la otra mitad se iba a pagar. Después, cuando envió el giro del equivalente al 50% para hacerle el trabajo, luego se desaparece ese sujeto que le iba a hacer el servicio al trabajo. ¿Qué puede hacer este televidente, comisario? Sí, por supuesto denunciar el número que tuvo en contacto con esa persona y está ocurriendo mucho en la zona de Itapúa, ventas de artículos, ventas de objetos, motocicletas, teléfonos celulares, de personas así que ofrecen en las redes, allá al final la víctima cuando envía el dinero no recibe a cambio nada de lo que estaba pretendiendo. En ese sentido, nosotros necesitamos los datos de ese contacto, de los números. Primero, normalmente empiezan a contactar a través de las redes sociales y después pasan un número de teléfono para el giro correspondiente. Entonces necesitamos nosotros la denuncia, toda esa denuncia, toda esa información para que podamos nosotros investigar el derecho. Normalmente se recupera esa plata, comisario, con la intervención de ustedes o ya ustedes ven también que es muy poco factible. Ese monto que enviaste del 50% para ese trabajo, ¿se recupera o vos consideras que ya es plata perdida? Es prácticamente plata perdida. Uno a veces por el monto, ¿verdad? Mover todo un aparato judicial para recuperar a veces un presiento, 500 mil guaraní, uno por el camino se cansa y de repente desiste. O sea que son delitos anatelarios que es difícil de mover todo un aparato judicial para poder recuperar. En ese sentido es muy importante a veces con la rapidez que uno pueda actuar cuando detecta que ha sido defraudado o estafado, para que en ese corto tiempo se pueda reversar la operación. Tampoco las proveedoras o las empresas que trabajan en el medio de pago electrónico, si es que ha pasado un tiempo, si hay que tener en cuenta que ha retirado, ya distribuido ese dinero, que es imposible de reversar. El tiempo que uno pueda obtener otra vez ese dinero es el corto tiempo en que se dé cuenta y pueda solicitar otra vez que pueda ser reversada la operación. ¿Qué porcentaje de estos casos de extorsión de lo que ustedes pudieran investigar provienen de la cárcel, comisario? El 90%. ¡Híjole! ¿Nueve de cada diez casos de extorsión vienen de la cárcel? Así mismo, provienen de la penitenciaría. Y todas las modalidades, y esas modalidades, así como estaba diciendo, desde lo más antiguo de las llamadas, papá me accidenté o mamá acá la policía me detuvo, hasta lo más sofisticado ya de ahora, que últimamente nos dimos cuenta que estaban inclusive haciendo el secuestro virtual del servicio de WhatsApp de las personas, ni siquiera eso era perceptible para el usuario, escuchando el buzón de voz de los teléfonos de las personas. Encontraron una forma, una puerta para ejecutar código y de esa forma secuestrar el servicio de WhatsApp y una vez que se hacen del servicio de WhatsApp de la víctima, empiezan a pedir dinero, o pedir dinero para devolverte el servicio o pedir dinero prestado a tus contactos. Comisario, si bien usted indica que es prácticamente imposible recuperar el dinero si alguna persona es víctima de extorsión, no realizó ninguna transferencia, no hizo ningún pago, ¿qué tiene que hacer? ¿a dónde puede acudir para por lo menos dejar algún precedente de estos hechos? No resulta imposible, ¿verdad? Porque si nosotros a través de la investigación identificamos a la persona, por eso es importante la denuncia, no quedarse ahí con los datos y hacer una denuncia pública en las redes sociales, sino acercarse y hacer una denuncia para la investigación. Si se identifica a la persona, por supuesto, yo voy a reclamar después a ese responsable y le vuelvan mi dinero y a lo mejor hasta le denuncio por daño y perjudicio también. Pero como le digo, es un proceso de repente tedioso y largo que muchas veces las personas optan por quedarse nomás con la pérdida porque le genera también pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pero lo importante, vamos a la prevención, por eso es importante la comunicación con ustedes también, de tal forma que la gente puedan prevenir estos hechos en el sentido de no seguir los pasos, cuándo recibe la llamada, cuándo obtiene mensajes de texto. Lo recomendable es en ese momento cortar la llamada, verificar realmente con la empresa que está recibiendo, si le pide actualización, ninguna empresa bancaria de telefonía no te pide, ya sea a cambio de PIN, nadie te puede pedir. Y por otro lado, cuando recibimos en las redes sociales esos enlaces que te dicen inscribite y cobra ya acá tu puto, bueno, no hagamos eso cuando nos envía alguien en los grupos o alguien nos envía personalmente. Vayamos a la página oficial de gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda o el Centro de Emergencia Nacional, vayamos a su página para poder realmente realizar los pasos de inscripción y esperar el cobro de ese subsidio. Comisario, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes por el contacto.